¡Santo! Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Trama a mí que yo, que yo te responderé Trama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo, que yo te responderé cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes cosas grandes que jamás había visto yo clama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo, que yo te responderé clama a mí que yo...